No, pero aquí conmigo nadie te va a hacer daño. Jamás lo voy a permitir yo, que alguien te haga un daño, andando conmigo no. No, a ellos que les gusta rebanar, pero de ahí no se van a pasar. Y como vos también los rebanas a ellos. William Baker y el otro es Escalaca. ¿No te gustó ni uno de ellos el modo? Este no. Lo que anda puesto. ¿El qué? La esclava. Le gusta mi esclava, dice ella, hizo. Pues pregúntame si puedo ir a la iglesia así como esclava. ¿Ibas a la iglesia? Hay una pincelta. ¿Estos evangélicos o dos católicos? No, yo digo...